¡Modos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy os traigo el cómo subí a Unreal en Fortnite Si queréis trucos y consejos dejádmelo por comentarios Recordaros que ahora mismo estoy luchando por llegar a Unreal también en el modo sin construcciones. Os voy a dejar con los mejores momentos, las mejores partidas y esa última partida con la cual logramos llegar a Unreal. Si queréis más vídeos como este dejad vuestro like, comentad y suscribiros. Y dicho esto nos vemos en la próxima Va, 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 va. Me veo motivado Me veo fuerte. ¿Es un arma? ¿80? 20 balas, tío, le doy Joder, vato, todo Espera, anda, cabeza. ¿Le están pegando algo? Estáis aquí. Hola Uno de vida, bro Muy buena, bro Muy buena Muy importante está aquí Está reanimando el pavo que hemos matado Vamos para allá Muerte uno ahí ¿Dónde? Otro, otro guay Yo creo que rinca más esto Muerte otro Vale, yo a este no le he dejado que reanimé 50 ¿Te ha ido de aquí? Sí, sí, está aquí Cracker Vale, buena 21, tío He dado 21 Te traes la puerta Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres Guay, tío He dado a ese Muerte otro No, 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 no No pierdas que hay en este Ten cuidado que viene más gente, eh Te pican a mí Tienes algo para ir Tienes algo para irnos No sé Digamos skill En plan podemos Una vida a este Muerte, tío Muerto, muerto Tiene medallón este Vale Lo dos Te he dado tú Te he dado tú si quieres No, no, no Te he cojo lo Yo ya Las cometas me parece que la tiene la otra Ahí, ahí, ahí Cracker ¿Ha ido a tu power? Sí Cracker, sí, todo el Nos ha ido ¿Aquí hay uno conmigo? No, más gente ¿Habierto este? ¿Y qué pasa, tío? Había ahí uno herido Igual tenía la escopeta Tengo aquí un pez ¿El solid snake ¿La han matado? No, al que se fue Al que se fue no, ¿no? O sea, que Él me ha matado a otro Vale, vale ¿Y ahora mismo la bóveda, no? Ah, está abierta Eh, no, gente No me jodas Es el que se fue Es uno, es uno Vale, pues no tengo nada En la bóveda Para curarme, ¿eh? Así que voy para allá ¿Estás disparando tú? Sí, no, pero Estamos sin miedo ¿Puedes marcarlo? ¿Puedes marcarlo al enemigo? Sí, sí, sí Bueno, tengo Tengo tres balas Eso pues sí Vale Te voy diciendo, ¿vale? Acaban de Acaban de activar Lo de la zona El chaval No se va a ir muy lejos Más que nada Porque tiene a su compañero Por aquí cerca Está boxeado Ah, ¿le tienes? Sí, sí Pero que tiene infinitas No, le fallé No le di No le di nada, ¿eh? Me están spameando Espérate, espérate Espérate que vaya yo Te veo Ay, me la unes Ni paso de atrás Muerto, muerto Mongral A veces Un, dos, tres Acabo de matar a Mongral Míralo Aquí Aquí No está la punta Eh, bro Este juego es muy falso Está dando la vuelta Para pi... Está dando la vuelta Tú Es porque es eso, ¿no? Yo voy a pillarle la chapa Vamos a intentar no pelear Sí, yo me intentaría ir a la zona En plan, a la zona, ¿eh? Es que llevamos un montón de kills ya Ya, pero vamos Bordeamos por aquí Vale, estoy aquí A la izquierda Vale, ya sé dónde están Bordea, bordea más Bordea más Y vamos a la siguiente zona Yo me centraría en ganar esta partida Es muy clave, ¿eh? Tenemos nueve kills ya O sea, podríamos llevar muchas más Pero si la ganamos Buah Una locura, ¿eh? Hay gente aquí a la derecha Pero estos sí que son con medallón, ¿eh? Sí, sí Si quiero nos bajamos aquí No, vamos a coger ese high O hay gente O hay gente O hay gente O hay gente A por él Disparan de arriba, disparan de arriba, ¿eh? Aprovecha, aprovecha Bien O sea, es una gente ¡Hala! Ya, bro No, no, si es que han venido los otros Flipa, ¿tú? Bro, te acabo de pegarme en mi pazo, rollo Déjame en paz Lo sé Taca el block ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, bro, 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 bro! Que me acabo de enfrentar con dos dúos ¿Qué haces persiguiéndome, tío? ¡Ojo! Un 90% Sí, hombre Guau, pues hubiera subido si la ganábamos, ¿eh? ¡Mene, mene, 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 mene! Eh, vienen dos dúos ¿Lo tengo? Uno de vida, tío ¿Cuánto uno? ¡Oye! ¡Qué buena! Ah, que no la has matado tú Aquí me han entrado dos Vale, nada, olvídate Bro, si puedes rollo O evitar conflicto Tu objetivo es el siguiente Mi chapa Coges el bot Le con... Bueno, no tienen dinero Bueno, contrátalo y vete Ahora tengo 300 ahora, ¿eh? Contrátalo y vete, te diría, ¿eh? Bueno, quédate a la Vispot Tómatela Olvídate de mí Como si yo no jugara contigo ¡Vienen! ¿Qué hacemos? Vale Voy a ver cómo cojones me puedo ir de aquí Estoy agachado Vale Pues hago yo de cebo No, 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 no No, sí, sí Tú quédate, quédate Agachate Voy a coger el coche y me voy a ir, ¿vale? Adiós Me voy Cuédate El bot, si puedes, o sabes Mándalo por otro lado Muerte, muerte, muerte ¿En serio? Pues vuelvo Lleva guay, el tío Qué leche Mira la loot que llevaba el cabrón ¿Puena? Buena Hostia, doble espalda Pero pobre chaval esto Pero, pero, pero ¿Qué acaba de ocurrir, tío? Es lo típico que me hacen a mí En todas las partidas Este chaval Va a desear no haber reanimado Su compañero Me lo está diciendo No, te tenía que haber reanimado No sé qué Mira, esto es el del coche Suben, ¿eh? En el puente hay gente Suben, suben Sí, sí, sí Es el que le tienes mi pazo a antes Oye, no le entran las balas Este chaval, ¿a dónde vas? No, no No, 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 sí El otro, el otro, el otro Hostia, cómo me ha caído, tú Lleva 80 Y te vale otro Aguanta, aguanta, aguanta Estoy subiendo No, no Es que es increíble Me estaba holdeando Pero me da para dos Tiene medallón, creo, ¿eh? Al que mate Qué buena Hombre, Fortnite no sé qué ¿Y esto qué es? Oh, mi escopeta Favorito Sí, hombre, y mi sniper favorito también Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esta luz? Eh, espérate Hay un tío allí Deja bajar cuando puedas Vale El bot es que baje, tío El bot es súper importante Porque si te tumban Puedo hacer que te ronin Están midiendo, ¿eh? Porque tengo el bot aquí Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Sígueme Olvídate de... De todo Sígueme Este sitio es nuestro Es ese Madre mía ¿Por qué no ha sido gesto, bro? Qué rollo Y otro tío por aquí, creo ¿En la roca? ¿En la roca? ¿En la roca yo no? Un chulo invisible ¿Tú lo ves? Sí, sí Esa tía es un visual Pues le mato al bot, ¿eh? Me la pela Eh, lo han movido, ¿qué cabrón? No, gracias a sniper Por la zona, tú Mira, mira, este sitio ¿Vos? Me gusta lo que estoy viendo, tú Pero que es este lugar, tú Y encima tenemos tono No te digo, nos queda Nos queda un dúo, ¿eh? Y un solo O sea, la clave es no pelearse con él solo Yo voy a esperar a ver qué hacen estos Que tienen que rotar Vamos a ir ya 3, 2, 1 Ya Ya salen Mira, mira, hay alguien ahí 121, ¿no? Ten cuidado que el solo está a la izquierda Ah, ya le fía la zona, ¿eh? Estoy ajustando al solo Sí, está atrás ¿Le estás disparando? Mira, mira, mira No sé si puede venir conmigo Sí Oxídate cuando llegues Está aquí el dúo en el arbusto este No, no están en el arbusto Están arriba No, no, el solo sí ¿Eh? Mira, este Sientelo aquí, ¿eh? ¿No es el solo? No, creo que no No sé cómo que tiene una llave ¿Están yendo por el solo? Corre, corre Vamos ya, vamos ya, vamos ya Están ahí todos Mira, este es el solo, este es el solo Mira, aquí están todos, están todos Sí, sí, por Dios Están los trozos, estoy solo Spamea desde arriba Se puede No No te tires No te tires, ¿eh? Espameado Está pegachado y Muerto, 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 muerto Lo hemos llevado Es espamear, es espamearles Eso está en zona Podemos tirar ganchos ahí, ¿eh? Ahí estamos bastante bien Mira, mira, mira ¿Vale? Te van, te van. Sí. Sí. Cuidado con el otro, que tiene la IP. Noten lo que hay. Qué falso. Ya. No sé dónde está el otro, eh. Aquí, aquí. Estamos separados. 80. Tiene 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 80. ¡Blu! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Un real, chicos! ¡Por fin! ¡Por fin un real! ¡Ahí está!